Para ti viejecito lindo, donde quiera que te encuentres, en la tierra o allá en el cielo, quiero decirte que siempre te llevo aquí en mi corazón. Como te recuerdo. Viejecito lindo, y aunque estés tan lejos, te llevo conmigo. Todos los consejos que tú a mí me dabas, los llevo guardados muy dentro de mi alma. Como pasó el tiempo, que sin darnos cuenta, tu pelo negro y a tinta de blanco. Y hasta tu mirada se veía cansada, de tanto luchar por darme lo mejor. Ahora que soy grande, mi querido viejo, quiero agradecerte por todo tu amor. Pediré al cielo que siempre te guarde, y que guíe tus pasos, no quiero que vayas. Nunca, nunca, nunca yo me olvidaré, y siempre pendiente de ti viviré. Y si algo te falta, yo te lo daré, mi querido viejo, viejecito lindo. Y como te extraño, viejito, échale bonito herencia. Como pasó el tiempo, que sin darnos cuenta. Tu pelo de media, fina de blanco, y hasta tu mirada se veía cansada, de tanto luchar por darme lo mejor. Ahora que estoy grande, mi querido viejo, quiero agradecerte por todo tu amor. Pediré al cielo que siempre te guarde, y que guíe tus pasos, no quiera que vayas. Nunca, 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 nunca yo me olvidaré, y siempre pendiente de ti viviré. Y si algo te falta, yo te lo daré, mi querido viejo, viejecito lindo.